Me volví tan extraño a mí mismo. Después de caer creer que me había conocido, ahora veo, me he engañado. Cuanto más pensaba que me conocía, tanto más extraño me convertí a mí mismo. Un ser extraño vive en mí. Un desconocido comparte conmigo el mismo cuerpo. Lo que pensé que era, no lo soy. Ahora me he vuelto tan extraño a mí mismo. Más extraño que extraño. Ya no me conozco. Y también el prójimo, al que creía conocer, que parecía tan cerca de mí. El prójimo está ahora más lejos que lejos de mí. E incluso la mujer que pensé que amaba, se volvió tan extraña para mí. Y sin embargo, me parecía tan familiar. Aún compartimos la misma cama. Aún dormimos lado a lado. Y sin embargo, estamos tan lejos el uno del otro. Cada uno sueña su sueño solo. Y también el dios amado de los días felices de mi infancia. Se ha vuelto tan extraño y tan alejado de mí. Demasiado tiempo lo he interrogado. Hasta que descubrí que no era digno de creer en él. Ahora se ha vuelto inverosímil. Demasiadas dudas han descompuesto a Dios querido. No resistió el pensamiento inquisitor y... Se desmoronó. Era solo un dios con pies de arcilla. El dios tan familiar, que creía tan cerca, se ha disuelto en una brumosa nada. El lindo paraíso de mi infancia ignorante he sido expulsado para siempre. Me he vuelto tan extraño a mí mismo. Después de haber intentado durante tanto tiempo a conocerme. Ahora me conozco menos que antes. No sé quién soy y no soy lo que sé. La grandud ha hecho todo lo seguro inseguro. El suelo aparentemente tan firmo bajo los pies, se tambalea. Ya no hay nada sólido, nada seguro. Y sin embargo, primero tienes que volverte extraño a ti mismo, para luego descubrirte de nuevo. Quien está demasiado cerca de sí mismo, no puede verse. Fíjh. Fíjh. Gracias por ver el video.